¡Muy buenas a todos en la gente! ¡Bienvenido a un lesi! Estamos ya en fechas navideñas, yo he andado bastante chunguillo estos últimos días pero más o menos ya estoy un poquito mejor y puedo grabaros algo A ver, os comento rápidamente antes de deciros que lo que vamos a hacer hoy puede ser espectacular porque un usuario de Reddit lo que ha conseguido es conseguir un modo de farmeo tanto de regalos como de cajas, como ojo de monedas de la gran nevada que puede ser bastante interesante y por eso vengo a traerlo porque está bastante upy y ya he visto a gente haciéndolo mientras que yo veía si era cierto o no, ¿vale? Antes de deciros feliz navidad, pasar buenas fiestas, hacer todo lo que yo haría y lo que no haría seguramente también lo hagáis y esas cosas, ¿vale? Bueno, yo mañana me voy de viaje con lo cual el vídeo de hoy os lo traigo hoy evidentemente y no sé cuándo podré traer alguno más y ya para el día 26, 27, no tengo ni idea, ¿vale? Así que no os preocupéis si durante un par de días estoy un poquito ausente porque son fechas muy locas y bueno, son cosas que pasan, ¿vale? Pero vamos a lo que realmente nos interesa, nos vamos a ir a un post de Reddit en el cual nos han dejado una imagen que dije yo ¿Cómo? Vamos a ello Aquí estamos en Reddit y nos publicó Hamlet Eagle, dice Soy el tipo de los 500 regalos Subí un poco, escucha Las cosas se salieron de control muy rápido y se perdieron en la granja, ¿no? En el farmeo, básicamente Bueno, básicamente lo que nos quiere decir este señor Este hombre, este tipejo, este quien sea Este pequeño papá Noé Que nos va a traer un regalo de Navidad para todos Básicamente es que consiguió como mil regalos en así Y que claro, al abrir esos mil regalos Consiguió 5600 monedas Que a su vez consiguió un montón de token de estos que no se gastan, ¿vale? No me acuerdo cómo se llaman, pero los token que no se gastan De los permanentes, los premium, esos tope Y estuve mirando aquí el post y demás Y dije yo, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues estuve leyendo un poquito por encima Y básicamente aquí, lo que nos dice uno es Básicamente es lo siguiente Muy básico, todo básicamente, todo básico Y es que básicamente, básicamente, ¿vale? ¿Vale? Básicamente ¿Por qué digo básicamente tanto? No lo sé Pero vamos al centro de la cuestión El caso es que, yéndonos a la primera isla, ¿vale? Porque yo ya he estado haciendo pruebas De hecho, vámonos al juego Aquí, vámonos al juego Y os explico, ¿vale? Yendo a la primera isla Porque yo he probado en la segunda y en la tercera Y son un poquito más grandes Y la cosa no fluye tanto, ¿vale? Yendo a la primera isla Con una build de velocidad, ¿vale? Simplemente que con cosas que nos den de correr Con gracia y ese tipo de cosas Básicamente, vamos a recoger y spawnear Los 6, 7 regalos que nos dan Yo siempre encuentro 5 o 6 regalos, más o menos Pero lo vamos a hacer all in situ, para que lo veáis Y vamos a hacer un farmeo de regalos Vamos a hacer un farmeo de cajas Y que luego, a su vez, vamos a abrir estas cajas, ¿vale? Yo he estado haciendo la prueba Y consiguiendo unos cuantos ahora Vamos a curiosidades Y vamos a abrir, donde están aquí Regalos de la gran nevada, ¿vale? Vamos a abrir uno Aquí tranquilamente a nosotros En nuestra soledad Y nos ha dado un caldero de la gran nevada Que a su vez, tú vienes aquí Y dices, quiero un caldero Toma un caldero ¿Dónde está el caldero? ¿No tengo puesto el caldero? Espera, que me pongo el caldero en un segundo Entonces, tú te vienes aquí Y dices, quiero el caldero Bueno, pues pones un caldero, ¿vale? Pum Y ya está Y haces así Y coges el caldero Y te da Ambrosía del tónico de nevada Y tónico de baluarte, ¿vale? O sea, aquí esto te va dando cosillas, ¿no? Ya sabéis que estas cosas que te dan Son un poquito aleatorias Y bueno, pues básicamente ¿Qué hacemos? Bueno, espera Vamos a espamear los regalos por aquí, ¿no? A ver, vamos a la plaza central Y que la gente pueda aprovecharlos, ¿no? Vamos a abrir un par de regalos más Para ver qué cosas nos dan Aquí tenemos otro Venga, y este que nos da Baliza de la gran nevada Abrimos otro Este que nos da A ver Ahí lo tenemos Personaje de nieve adorable ¿Vale? Y vamos a abrir el último Y ya vamos al meollo de la cuestión, ¿vale? Esto es, como es Navidad Pues abrimos regalos, ¿vale? Otro caldero de la gran nevada Espera, vamos a abrir el caldero Ya os prometo que es el último, ¿vale? Es por poner regalos aquí a los chavales Que vengan emocionados Ahí estamos ¿Vale? Más ambrosía de la gran navidad Y esas cosas, ¿vale? Bueno, el caso es ¿Qué dices tú? Vale, ¿y esto qué nos proporciona? Yo os digo Desde que subí el último vídeo De Daules He podido jugar Una orilla ayer Y muy apurado, ¿vale? En esa orilla conseguí Más de ciento y pico de monedas Y ya estoy a las 387 Con lo cual voy un poco a retrasado Lo sé Pero el caso es que ya tengo aquí Para conseguir por lo menos los guantes Y ahí Entonces Visto esto que he visto Que es una cosa espectacular Lo primero que vamos a hacer es Vamos a irnos a esta última ranura Que es la que tengo yo De cambiar las cosas Vale, y vamos a ponernos Células en las cuales Bueno, ya me he cambiado toda la build ¿Vale? Tampoco quería ponerosla aquí Mientras lo hacía Y entonces básicamente Lo que he hecho es ponerme Todo lo que he podido Con la plumita ¿Vale? Para coger cosas de velocidad Todo lo que he podido ¿Vale? Normalmente tendréis un montón de cosas Que aunque lo tengáis a nivel 1 No pasa nada Vosotros lo ponéis De hecho el casco aquí Me da más de gracia Al final tengo más 8 Me da lo mismo Que me sobre velocidad Por todos lados ¿Vale? El caso es que tengáis un montón De paso ligero Veloz Y gracia Todo lo posible Si no lo tenéis No pasa nada Tendréis unas o otras No os preocupéis ¿Vale? El caso es que tengáis una build De ir rápido ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Nos vamos a la primera misión A la primera de todas De igual el nivel que tengáis Vosotros volar Si lo que influye aquí Es coger regalos para navidad Así que nos vamos rápidamente Como veis Que ha cargado súper rápido A la primera misión Y a ver Al principio tardaremos un poco más Porque no sabemos El punto exacto de spawn De los regalos Pero una vez que lo hagáis 3-4 veces Y pilláis exactamente Dónde están Los puntos de spawn De los regalos Esto vais a volar ¿Vale? Entonces la cosa es la siguiente Por cada regalo que coges Te dan Bueno, te dan un regalo De la gran nevada Como habéis visto antes Pues nos dan diversas cosas Y luego Cada vez que coges un regalo Te van a dar 5 monedas De la gran nevada ¿Qué quiere decir esto? Mira, mira, mira Este Este Aquí con la coronita ¿Qué pensáis que hace aquí? ¿Eh? ¿Qué pensáis que hace aquí? Pues farmear Farmear regalitos Bueno, vamos a empezar Por el lado derecho ¿Vale? Básicamente vamos con una build Para ir un poquito más deprisa Y tal ¿Vale? Entonces venimos por aquí arriba Y si no me equivoco El primer regalo Está aquí Ahí lo tenemos Ahí Seguimos para adelante Y ya no solo Veis que nos dan Un regalo de gran Esto De la gran nevada Y 5 monedas ¿Vale? Luego hago un salto un poco meh Me quedo aquí un poco pillado Por las cosas que pasan Pero ya estaría Tenemos un cofre ¿Vale? Por eso digo que también Vamos a farmear cofrecillos Por aquí abajo no había nada Disculpadme Porque yo no me lo sé Los spawn exactos Mira, por aquí tenemos el segundo Vamos a ver Ya llevamos 2 Sé que aquí arriba Hay un tercero Vamos a ver Por aquí abajo Vale, vamos a ir primero El de arriba a la derecha Y luego a la vuelta Hacemos el de la izquierda Porque el mapa Acaba aquí ya ¿Sabéis? Es muy cortito Que es lo bueno que tiene Y por eso se cogen Bastantes regalitos Mira, vamos a seguirle Que seguro que él se lo sabe De memoria Vale ¿Dónde está el crack? ¿Y dónde está el regalo? ¿Dónde está mi regalo? Por cierto Estas cosas Ya haré un vídeo Cogiéndolas todas ¿Vale? A ver Sé que por aquí Había otro Seguimos por aquí Mira, aquí tenemos otra caja Ya os digo que yo no me sé Los puntos de spawn exactos Pero tiene que haber Como 6 o 7 regalos ¿Eh? Así que nosotros Seguimos buscando Regalitos 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 Vale Por esta zona nada Bajamos abajo Ember main No quiero jugar contigo Pero muchas gracias Vale Subimos por aquí arriba Que por aquí arriba sé Que hay Una cajita Eso es Vale Abrimos una caja Aquí abajo Tiene que haber un regalo Aquí lo tenemos Y sé que por el lado derecho Me he saltado alguno ¿Vale? Sé que hay alguno más Pero tampoco quiero haceros Un vídeo excesivamente largo O sea A ver La mecánica Creo que la estáis cogiendo Y el concepto Básicamente Sabéis cuál es Que es el de venir por aquí Y recoger Todo lo que pilláis Al tener gracia Pues vamos bastante más rápido Y la cosa es Coger los regalillos Vale Por aquí abajo No hay ninguno Yo por lo que Mira Aquí tenemos un cofre Ahí estamos Yo por lo que he visto Hay como 5 o 6 regalos Por cada vez que he entrado ¿Vale? Ponen el post Que hay como 7 o 8 Pero yo he llegado A encontrar 5 o 6 Vamos a subir ahora Por el lado derecho Se supone que están Todos siempre Por el mismo spawn ¿Vale? Aquí tenemos otro Yo no sé si llevamos 4 o 5 A ver Y sé que me he saltado Alguno ¿Vale? Pero creo que más o menos El concepto lo pilláis ¿Vale? Y es lo que hace la gente Viene aquí Busca los regalillos Vamos a ir por aquí en medio Por si me he dejado Alguno Bueno De momento Haceros la idea Que hemos cogido 4 o 5 ¿No? Bueno Pues la cosa Ahora es La siguiente O bien te vas al Rushgate O bien te vas A otra isla ¿Vale? Esto lo podéis hacer Como quieras Yo me voy a otra isla Porque creo que carga Un poquito más rápido Que el Rushgate Porque esto puede ser Figuración mía ¿Vale? Y el caso es que ya hemos recogido 4 o 5 ¿Vale? Entonces Cargamos la otra isla Y ahora lo que tenemos que hacer Es volver de nuevo A la isla principal O sea A la primera isla Bueno Quizás en el Rushgate Si cargamos el Rushgate Esto no lo saltamos ¿Vale? Toda esta cinemática Con lo cual a lo mejor Si que es un poquito más rápido El saltar al Rushgate O sea Haceros la idea Ya hemos cogido Pongamos 5 regalos ¿No? Pues 5 por 5 25 Ya hemos cogido 25 monedas Lo que hacemos ahora Es volvemos a la isla principal A la primera de todas Cuando hablo con la principal Y ahí estamos Vamos a ver Vamos a la primera isla de nuevo Y el caso es hacer lo mismo ¿Vale? Volver a coger las mismas cajas Volver a coger los mismos regalos Porque se regeneran Bueno Las cajas No lo sé Lo veremos ahora Creo que sí Porque tenían como un cooldown Y demás Pero creo que la primera isla Está como rota O algo así Se supone que las cajas Los cofres ¿No? Se tienen que respawnear Cada X tiempo No cada vez que cargas la isla Así que volveríamos a empezar Iríamos por el lado derecho Aquí arriba Deberíamos de tener El primer cofre Aquí lo tenemos El primer cofre No, el primer regalo Que como veis Está exactamente en el mismo sitio Tenemos el cofre En el mismo sitio Con lo cual No hay cooldown Podemos farmear Todo lo que queramos Mira, un regalito Antes este no estaba Y ahora sí Creo Recordad En la cascada Tenemos un cofre Arriba Vale El cofre de aquí arriba No está Ha cambiado Pero el regalo Sí que sigue estando Ahí estamos Perfecto Volveríamos por abajo Pero bueno El rollo es ese ¿Vale? Vais a la isla Farmeáis Los 5 o 6 regalos 7 o 8 Los que conseguís encontrar Cada uno Cada uno Pues oye Como le haya fluido Voy a irme Se supone que por aquí abajo Hay otro Efectivamente Aquí lo tengo ¿Vale? Eso es Vale Subimos por aquí arriba Por si aparece otro Nada por aquí Ahí estamos Subimos por las piedras Por aquí aparentemente Nada tampoco Bueno Pues hemos vuelto al Rushgate Vamos a visitar a Oz Y a ver A ver A ver A ver Señor Oz ¿Cuánto llevamos ya? Vale Ya tengo los 427 Ya puedo comprarme Los guanteletes Que tanto deseaba Para estar en la mitad De no pasar frío En las manos Y aquí lo tenemos ¿Vale? Y luego a su vez Pues bueno Pues siempre y cuando Podéis venir aquí Y empezar a regalar cosillas Tenemos otra vez 31 Regalitos El cual pues bueno Mira Frecha Suprema De recompensa 1 Ficha Suprema ¿Qué quiere decir esto De ficha Suprema? Que si te vas a las misiones Aquí donde estábamos Fichas Supremas ¿Vale? Que no caducan Es decir Que Vamos a poder Spawnear Un montón de regalos En las cuales Cada X tiempo Aleatoriamente Nos van a dar Fichas Supremas A su vez Vamos a ganar Un montón de monedas Y nos vamos a llevar Un montón de regalos Vengalas y demás Con lo cual Creo que es la manera Más eficiente De coger regalos Abrir cofres Y a su vez Conseguir Token Supremos Que no se gastan Bueno Este es mi regalo Para vosotros Para estas navidades Espero que os haya gustado Dale un buen like Si es así Yo creo que esto Esto Al que no esté suscrito Por lo menos Se merece una suscripción loca A ver si llegamos a los 1000 Antes de que acabe el año Que me haría muy feliz Así que sería como mi regalo ¿No? De navidad para mi De vosotros para mi Así que espero que os haya gustado De verdad Farmear todo lo que podáis Aprovechar ahora Conseguir esos tokens Supremos Abriendo regalitos No los guardéis Compartirlos Contra Si esto lo cogéis con amigos Y os empecéis a poner Spawnear Y regalos a tope Va a ser una auténtica locura Así que espero que os haya gustado Disfrutad de las navidades Y nos vemos pronto Con más Adiós Chao